Estaba como perdida De pronto bajó una estrella, iluminó mi soledad Sin duda era la más bella, y todo empezó a cambiar Me estoy enamorando de tu luz, hay algo que me alumbra y eres tú Tu mirada fascina, tu risa ilumina, no tienes que envidiar de nada al sol Me estoy enamorando de tu luz, hay algo que me alumbra y eres tú Con un rayo de vida cerraste mis heridas, ahora vuelvo a tener el amor De un millón de dudas, y penas en el corazón Pero esas no creía en ninguna, ya conocía la traición De pronto bajó una estrella, que iluminó mi soledad Sin duda era la más bella, y todo empezó a cambiar Me estoy enamorando de tu luz, hay algo que me alumbra y eres tú Tu mirada fascina, tu risa ilumina, no tienes que envidiar de nada al sol Me estoy enamorando de tu luz, hay algo que me alumbra y eres tú Con un rayo de vida cerraste mis heridas, ahora vuelvo a tener el amor Me estoy enamorando de tu luz, hay algo que me alumbra y eres tú Me estoy enamorando de tu luz, hay algo que me alumbra y eres tú Con un rayo de vida cerraste mis heridas, ahora vuelvo a tener el amor 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 Gracias.